Hola antiguos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Full y bienvenidos a un nuevo video de Horizon Forbidden West. Como ya verán en el título de este video, les voy a estar mostrando cómo completar los terrenos de casa de la intimidación. Bueno, para esto les sugiero unas cuantas cositas. Primero, que hayan completado la misión principal mínimo de embajada, sugeriría yo, pero si han completado ya las tierras agonizantes, mejor. Yo pienso que es mucho mejor. Además, les sugiero que tengan un arco que utilice electricidad. En este caso, por ejemplo, yo tengo, a ver, alguno de aquí. El arco de guerra ácido, que incluso en este momento me lo voy a equipar en lugar de la aturdidora. Entonces vamos a tener flechas eléctricas, como pueden ver, que van a ser bastante útiles. Bueno, una vez que tengan esas cositas, vamos a ingresar a los terrenos de casa. Vamos a hablar con Turlis. Así me gusta. Isma tiene pruebas de todo tipo, para que pongas a prueba tu habilidad de cazadora de máquinas. O como dicen los Tenakt, para obtener insignias. Pensé que los terrenos de caza eran Karya. Los Tenakt también tienen al oeste, aunque los Karya te dirán que les copiaron la idea a los del Solminio. De hecho, los Tenakt usaron este lugar un tiempo tras expulsar a los Karya de la región. O sea, dejaron unas monedas especiales que entregaban a los merecedores de las insignias. Mira, estas son medallas Karya, un botín de guerra. Puedes intercambiarlas por equipo en las tierras de los clanes Tenakt. Sí, es horrible, pero los Karya no fueron angelitos durante los asaltos rojos. Pensándolo bien, si vas al oeste, podría convencer a Isma de que te dé algunas, si consigues insignias. Podrían ser de utilidad estando ahí. Gracias. Si necesitas algo para las pruebas, ven a verme. Mi mercancía seguro te será de gran utilidad. Suerte. Realmente estos son bastante, bastante difíciles. Bueno, siempre me cuestan trabajo en los terrenos de caza, sobre todo el completarlos al máximo. Y bueno, antes de cada una de las pruebas, yo sugiero que guarden la partida. Eso para que si desperdicien muchos recursos, puedan cargarla y continuar desde este punto. Bueno, voy a guardar la partida y continuaremos próximamente. Bueno, después de ese pequeñito corte en el que guardé la partida, vamos a hablar con el guardián de los terrenos. Las medallas que codician los Tenat, consíguelas aquí, Redentora. Ah, también me gustaría darte esto, si no te importa. Una muestra de agradecimiento por sacar de aprietos a Turris. Bueno, incluso recibimos un arco de guerra eléctrico que podría ser bastante útil, pero si tienen el arco de guerra que les mostré yo, ha sido que incluso tiene flechas eléctricas, será mucho mejor, porque obviamente hace más daño y es mucho mejor arco, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos los terrenos de casa de la intimidación. Ahora sí, continuamos. Todos los soldados que hay ya saben que el sol castiga a quienes no están debidamente preparados. Los terrenos llevan mucho tiempo preparando a sus cazadores para enfrentarse a las feroces máquinas que merodean por las fronteras occidentales. Debe desprender, desde desprender piezas de máquinas hasta emplear la munición y las armas eléctricas de la manera más eficaz. Las pruebas que aquí encontrarás te enseñarán lecciones cruciales para la supervivencia en el oeste prohibido. Bueno, aquí tenemos la primera prueba, la de extracción y estando completada, obviamente, tenemos que derribar células de energía de un acaparador y saquearlas. De hecho, esta es bastante sencilla, así que vamos a completarla. Tendremos grandes recompensas, tres para cada uno de los desafíos, de hecho. Que, bueno, una de ellas es los cuartos de insignia y otra sería media insignia y las insignias completas, que es la más difícil. Bueno, si vemos la prueba aquí, vamos a tener aquí que cada prueba va a tener las tres insignias disponibles, pero para conseguir todas debemos de completar el desafío lo más rápido posible y lo mejor posible. Eso puede resultar bastante complicado porque es muy poco el tiempo normalmente. Y aquí tenemos la primera prueba, entonces, prueba de extracción, estando completada, derriba las células de energía de un acaparador y saquearlas. Usa tu foco, bueno, consejos de guardián de los terrenos, usar tu foco para marcar fácilmente la célula de energía de un acaparador, usa armas y munición para infligir daño de extracción y retirar componentes, inflige el estado de descarga e inmovilice a las máquinas con el arco de guerra eléctrico o una aturdidora eléctrica. Eso te permitirá extraer las piezas con más facilidad. Los recursos obtenidos al saquear células de energía se pueden usar para crear munición eléctrica. Una vez que una máquina muera, ya no podrás derribar sus componentes. Y pues tenemos los tiempos para poder conseguir cada una de las insignias. Vamos a iniciar esta prueba, obviamente. Y pues puede resultar bastante difícil, así que una vez que la complete ya les voy a mostrar. Vea las cuerdas para iniciar la prueba. Bien, una vez iniciando, ahora sí lo que tendremos que hacer es bajar, obviamente, por las cuerdas y vamos a poder iniciar con esto. O podemos directamente bajar aquí y escondernos de inmediato. Precisamente porque aquí están los acaparadores, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es dispararle, pero en la parte de atrás tenemos un minuto y 30 segundos para poder conseguir las insignias. De hecho, lo que tendremos que hacer es disparar, pero a este punto. Ok, justo. Y si tenemos el arco que deberíamos, debería ser más que suficiente. Joder, ¿se está quitando? No te muevas. Ahí, listo. Ahora sí, vamos a examinar las células que hemos desprendido de los acaparadores, de los enemigos. Y aquí tenemos la otra. Y listo. Con eso hemos completado la prueba de la intimidación en el tiempo requerido para conseguir todas las insignias. Desgraciadamente me acaban de golpear. Joder, me están trabando, ¿no? Auxilio, me voy. Casi me matan. Bueno, hemos completado la prueba, que es lo importante. Así que vamos a regresar a la... Bueno, a hablar con el... ¿Cómo se dice? ¿El árbitro? No sé cómo llamarlo. Bueno, vamos a hablar con el guardián, más bien, de los terrenos. Aquí lo tenemos. Y con esto hemos completado la primera prueba. Vamos a hablar con él. Y como pueden ver, hicimos 27 segundos. Por lo tanto, nos han otorgado las tres insignias. Recompensa, cuartos de insignia, medias insignias e insignias completas. Esto quiere decir que hemos conseguido al 100% esta prueba. Y vamos a ver las recompensas. Por los cuartos de insignia, nos han dado 20 esquirlas y un núcleo de máquina pequeño. Por la insignia media, nos han dado 5 medallas de caza, 35 esquirlas, 5 chispas y un núcleo de máquina pequeño. Y nuevamente, por la insignia completa, la máxima, por el menor... Bueno, por haber completado la prueba en menos de un minuto y 30 segundos, nos han dado 6 medallas de caza, 50 esquirlas, 5 chispas, un circulador de acaparador y un núcleo de máquina mediana. Que, bueno, son bastantes recursos interesantes, ¿no? Y pues con esto hemos completado la primera de las pruebas. Y antes de continuar con la siguiente, les sugiero guardar para no desperdiciar demasiados recursos, porque la siguiente es bastante, bastante complicada, me parece a mí. Y ahora bien, pues la segunda prueba es la de electricidad. Electrocuta las máquinas cerca de un acaparador sobrecargando sus células de energía con electricidad. Y aquí tenemos la prueba de electricidad. Electrocuta máquinas, como les había mencionado. Y pues consejos del guardián de los terrenos. Acertar a una célula de energía con munición eléctrica provocará una explosión retardada que electrocutará a las máquinas al alcance. Usa el arco de guerra eléctrico para golpear la célula de energía de un acaparador y sobrecargarlo cerca de otras máquinas. Usa munición eléctrica contra una máquina para inducirle el estado de descarga e inmovilizarla. Esto te permitirá extraer las piezas con más facilidad. Y pues las insignias, los cuartos de insignia los vamos a completar antes de... Bueno, si completamos la prueba en menos de 10 minutos. Y las medias insignias las vamos a conseguir en menos de 4 minutos y 30 segundos. Y la insignia completa vamos a conseguirla si completamos la prueba en menos de 3 minutos que puede ser bastante difícil. Y pues vamos a intentarlo, venga. Si está complicado, si puede resultar bastante difícil. Ve a las cuerdas para iniciar la prueba. Muy bien, estoy en un intento más de esta prueba que sí está un poco complicada realmente. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos posicionarnos por aquí y esperar a que se junten los acorazados o acaparadores. Se llaman más bien. Joder, no le puedo dar ni uno. No, tengo que esperar a que se junten más este, ¿no? Más bien este. Joder, no le di. Excelente. Si se queda por ahí y en vez de que esté... Muy bien, electrocuta. Ah, maldita sea. Solo electrocuté dos. Tengo que electrocutar a otro. Maldita sea. Ahora sí, se pone difícil. Se pone muy difícil. Ah, me estás disparando a los tontos. Joder, me están haciendo mucho daño. Auxilio. Ah, quítate tú. Sí, sí le di la electrocutación. A ver si se juntan. Ah, no, no, no sirvió para nada. Voy a tener que intentarlo nuevamente en otro momento. Qué asco. Y luego de noche no se ve nada. Está bien asqueroso. Auxilio, necesito más brillo. No se ve. Auxilio, déjenme en paz. Déjenme estar molestando. Joder. Todos me están jodiendo. Es que son muchas máquinas. Ese es el maldito problema. Y ahora no le puedo dar a la parte que necesito darle. Porque nada más me están jodiendo. Efectivamente. Qué asco. Qué asco, de verdad. Déjenme en paz, por favor. Se lo suplico. Dejen de estar spameando todo el tiempo. Ah, finalmente alguien derribó a este. Y creo que le he podido dar en la parte de electricidad. A ver si explota. Muy bien. Y con eso es más que suficiente. Uf, completamos. Completamos la prueba. Eso fue bueno. Vamos a salir de aquí. Vamos a tratar de irnos y volver a hablar con el guardián de los terrenos. Porque hemos completado la prueba. Tendríamos que darle entonces a los acaparadores en la parte de atrás. Que prácticamente sería su cola. Ahora, justo en ese punto, si le das con una flecha eléctrica, se sobrecarga. O bueno, esperas a que se sobrecargue. Y cuando explote, hará como una descarga eléctrica. Tienes que electrocutar a otras tres máquinas extra. O sea, el acaparador con esa explosión debe de electrocutar a otras máquinas. Y en total tendremos que hacer eso con tres máquinas. O sea, electrocutar a tres máquinas. Una vez que hemos completado de esa manera el desafío. O bueno, una vez que hemos electrocutado las tres máquinas en menos de los tres minutos. Deberíamos de poder terminar con esto, con las insignias requeridas. Bueno, yo lo hice en un minuto y 21 segundos. Y como pueden ver, nos han otorgado las tres insignias. Por la primera, la fácil, la de cuartos de insignia. Por hacer esto en menos de 10 minutos, nos dan 4 medallas de casa, 20 esquirlas y un núcleo de máquina pequeño. Por la insignia media nos dan 35 esquirlas, 5 medallas de casa, 5 chispas y un núcleo de máquina pequeño. Ahora, por la insignia completa, la más difícil. Nos dan 6 medallas, 50 esquirlas, 5 chispas, una bobina de chispas de acaparador y un núcleo de máquina mediana. Excelente. Y con esto vamos con la última prueba que podría ser bastante complicada de igual manera. Así que vamos a guardar la partida como lo he estado sugiriendo antes de poder completarla. Muy bien, y aquí tenemos la última prueba de electricidad y trampas. Usa trampas en el entorno colocadas por los terrenos para matar máquinas en estado de descarga. Usa tu foco, bueno, consejos del guardián de los terrenos. Usa tu foco para localizar las trampas colocadas por los terrenos. Usa munición eléctrica contra una máquina para inducirle el estado de descarga. Mientras esté en ese estado, no podrá moverse. Y finalmente usa el arco de guerra eléctrico o una aturdidora eléctrica para electrocutar máquinas debajo de una trampa. Después dispara la trampa para activarla. Utiliza todo lo que has aprendido en las pruebas previas para lograr el éxito. Debemos de completar esta para los cuartos de insignia en menos de 10 minutos. Para la media insignia en menos de 5 minutos. Y para la insignia final la completa en menos de 3 minutos. Vamos a intentarlo, venga. La manera de completar esta prueba debería ser ocultarnos en este punto y esperar a que se junten los acaparadores, más o menos. Si vemos que estos embestidores, precisamente estos dos se encuentran en esta zona, deberíamos de poder dejar que el acaparador dé la descarga justo en ese punto. Y si utilizamos el foco vamos a poder ver aquí este punto. Si lo rompemos deberíamos de poder eliminar a las 3 máquinas. Excelente, justo de esa manera completamos de manera muy sencilla la prueba como pudieron ver. Porque tendremos que darle con una flecha a esa trampa y poder de haber derrotado a 3 máquinas. Pero como las 3 estaban en estado ya electrocutado, hemos aplicado todo lo que hemos aprendido en anteriores pruebas. Y de esta manera completamos la última prueba, bastante sencillo. Vamos a ver nuestra recompensa. Lo hicimos en 25 segundos y nos han dado prácticamente todas las insignias. Por la cuarta de insignia tenemos 4 medallas de casa, 20 esquirlas de metal y un núcleo de máquina pequeño. Por la insignia media 5 medallas de casa, 35 esquirlas, 10 esquirlas y un núcleo de máquina pequeño. Y por la insignia completa tenemos 6 medallas de casa, 50 esquirlas, 15 esquirlas de metal, 15 circulador de embestidor y un núcleo de máquina mediana. Nuevamente, ahora por haber completado todos los desafíos nos dan de igual manera insignias. En esta ocasión, por los cuartos de insignia, por haber obtenido todos los cuartos de insignia en todas las pruebas, nos dan 8 medallas de casa, 2 puntos de habilidad, 50 esquirlas de metal y un núcleo de máquina pequeño. Por haber completado todas las insignias medias en todas las pruebas, nos dan una insignia media que nos da 10 medallas de casa, sin esquirlas, 5 pastas explosivas, una tela de defensa de descarga 5% y un núcleo de máquina pequeño. Y por haber completado todas las insignias completas, en todas las pruebas nos dan 150 esquirlas de metal, 12 medallas de casa, un nervio principal de acaparador, un nervio principal de embestidor, una bobina de descarga que nos da resistencia del 7% y un núcleo de máquina mediana. Y con esto hemos completado estos terrenos de casa, más que suficiente, tenemos los 3 completados con las máximas de insignias y ha sido bastante beneficioso para nosotros porque ya hemos completado los terrenos de casa de la intimidación. Y ahora únicamente vamos a tener que hablar con el guardián de los terrenos, me parece, no, creo que sería más que suficiente, a ver, vamos a ver, no, parece que ya no tendremos que hacer nada porque hemos completado todos los terrenos de casa, ok, entonces en el mapa deberían de salir en verdecito porque están más que completos como pueden ver, bastante bien. Y finalmente creo que me hace falta, no sé qué diablos, porque me pide que hable con el guardián, a ver, vamos a ver si la misión ya se ve completada, discúlpenme, ahí sí me sacó un poco de quicio esto, vamos a ver, terrenos de casa, la intimidación, ya tenemos todas completadas como podemos ver, entonces vamos a desactivar la misión, ya hemos hecho todo para los terrenos de casa de la intimidación y pues eso sería todo por este video, espero les haya gustado, les haya entretenido, les sea útil, que ustedes también pueden conseguir todas las insignias, ya sabes, si te ha servido, si no te ha gustado, todo lo que sea, puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios, si el video te gustó, si no te gustó, pues ya sabes, ahí está la opción. Bueno, si te sirvió este video, puedes dejar tu like, tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente, recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos videos, obviamente. Por último, me gustaría pedirte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento se encuentran en pantalla y también se encuentran en la descripción de este video, por allí tengo otro tipo de contenido y actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube, obviamente si te gusta mi contenido puedes seguirme apoyando por allí y de verdad te lo agradezco mucho, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en un siguiente video y cuídense, cuídense bastante antiguos, hasta la próxima, espero que estén bastante bien y les haya servido este video, nos vemos, cuídense muchísimo, bye. ¡Gracias!